¿Qué tal compañeros? ¿Os parece complicado Cibras? Pues no os preocupéis porque en este curso de iniciación vamos a aprender desde cero para crear personajes y criaturas increíbles. El curso está dividido en seis semanas. En la primera semana vamos a ver todo lo básico de Cibras, como interface, pinceles, varias herramientas y vamos a finalizar esta semana con una práctica. En la segunda semana vamos a subir un poquito el nivel. Vamos a aprender nuevas herramientas de esculpido y vamos a crear el blocking de un dinosaurio. En la tercera semana vamos a llevar ese blocking al detalle para darle un aspecto final y además para rematarlo lo pintaremos con polypaint. En la cuarta semana vamos a hacer un personaje completo femenino. Vamos a dedicar toda esta semana a aprender anatomía estilizada y a crear una buena base y proporciones. En la quinta semana vamos a terminar este personaje y vamos a hacerle la ropa y los accesorios. Además también vamos a ver cómo posar en Cibras. La última semana es la más interesante. Vais a realizar un trabajo personal. Os daré antes una clase de diseño de personajes, volúmenes y proporciones para que podáis elegir un concepto adecuado y llevarlo a cabo. Esta última semana va a estar altamente supervisada por mí para que realicéis una pieza de porfolio totalmente vuestra. Tanto en esta última práctica como en todas las anteriores vais a disponer de videocorrecciones. Además de tenerme siempre disponible por Discord. Aparte de todo esto, todas las semanas vamos a tener una videoconferencia para resolución de dudas o explicaciones adicionales. Si quieres convertir tu pasión en un oficio, este es tu curso. Gracias por ver el video.